Les voy a cantar el nuevo corrido y el triste lamento de lo que pasó Que en Semana Santa fallece un amigo llamado por cierto Cornelio Fijó Falleció Cornelio con fecha anotada en 1953 ¿Qué muerte le dieron allá en la bajada? Camino del pueblo de Tututepec Ingratos, cobardes que matan al pobre, ni a los juro y a pura traición Dios ve y la justicia y les castiga doble por el impropeso a un buen corazón Mis fieles amigos suplico cantando que cuando se ofrezca no hay que ser fiel Si traemos la riña con algún amigo a hablar cara a cara y matarse con él Su madre lloraba tristeza y consuelo porque perdió un hijo de su corazón Cornelio del alma, Dios te lleve al cielo y la virgen piadosa te dé tu rincón No le doy al fallo ni al fin a este caso porque no se supo ni quien lo mató Por eso le canto que en gloria esté su alma del que ha asesinado a Cornelio Fijó Música 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 Música